Bienvenidos, nuevos yogurcitos. Gone Player. Uno, dos. Muchas gracias también. Hanna, eres igual de loca que mi vieja. Posata, nunca escaparás de los cliperos. Están ocultos entre nosotros. ¡No! ¡No! ¡No hay lugar donde escapar! ¡Todavía! ¡Déjeme! Los cliperos son como los paparazzis de VTubers, ¿no? Así es como me los imagino. No sé. Es solamente una imagen que tengo en mi cabeza. No sé por qué. Una imagen que yo quiero que sea real, básicamente. Para sentirme famosa, ¿sabes? ¡Uy, mira! ¡Los paparazzis están aquí! ¡Uy! ¡A la madre! ¡Déjeme soñar, ¿ok? ¡Déjeme soñar! A ver... ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!